El Instituto del Deporte de aquí del Estado de Morelos dio a conocer que habrá selección en fútbol 6x6 en los Juegos Nacionales Populares. Con tres selecciones femeniles y tres varoniles, Morelos está ya listo para encarar en la disciplina de fútbol 6x6 los Juegos Nacionales Populares 20-24 que se van a desarrollar del 18 al 26 de agosto en el Estado de Oaxaca. Bueno, pues suerte a los mexicanos, digo a los morelenses, perdón, que ya se están preparando para ver qué se puede obtener en este certamen nacional. Pues aquí hay muy buenos jugadores, esperemos que sean los seleccionados para darnos satisfacción.